¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Otra ciudad Sí, 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 sí ¡No sé qué! ¡Has terminado! ¡Qué! 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 Ella comendió la noche un problema de amor Ella promedió que mi vida sea mi vida solo a él Tu vivas en el mundo Tanto a todos Tanto a todos Tanto a todos Ella se cayó Llegándome a levantarte En el mundo Tanto a todos Tanto a todos Estoy harta de todo Tanto a todos No es culpa tuya solo Tanto a todos Tanto a todos Pero esta noche Quiero No pires sin a buscar un análodo No es culpa tuya solo Con un hielo y mirarla Tu cariño Eres mucho de las piratas Acobrimidas en el vecindario Eres madres solteras Y me lloras en su especie Dedicas sin engañar tu poder Por su voz o su manera de ser ¿Dónde estás? ¿De qué pasaría? ¿De qué pasaría? ¿De qué pasaría? Madres solteras del barrio Disculpa de las penas conmigo Porque te loco no creas Yo soy un tema de solteras Y a ver ese aplauso Para sus cabecitas de México ¡Yeah! ¿De qué pasaría? ¡Bien, corren tus heridas! ¡Bien! ¡Bien, corren tus heridas! Eres mi madre solera, madre solera, madre del barrio, madre de solera. Mi madre del barrio. ¡Un grito! ¡Un grito! ¿Cómo se siente la pinche banda, los gandoleros? Vamos a recorrer la tita con ustedes porque nada más nos dejamos recordar que no nos subimos bolas. ¡Listos para empezar a echarle el madre! ¡Listos para empezar a echarle el madre! ¡Esto es! ¡Pantillero! ¡Vamos a echarle! ¡Listos para empezar a echarle el84! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!